En saludo al mes de las madres, el Ministerio de Economía Familiar realizó una feria de salida de cosechas en la plaza 22 de agosto. Mango chino, mango y rosa, la piña gol, el plátano, 5 en 20, el plátano tiene su precio de 3 en 4 en 20, 5 en 20, de todo precio hay. Tenemos ahorita por ejemplo está la temporada de mango, estamos dando por docena 40, 50, la docenita dependiendo del tamaño, tenemos lo que es verdura, repollo, tomatito, pipiane. Cabe destacar que en esta feria la población también tuvo acceso a otros productos textiles y gastronómicos. Pues estamos aquí ofreciendo hoy en la plaza 22 de agosto, estamos ofreciendo estas grandiosas costillas y riquísimas, mire puede verlas, le cuesta 70 córdobas la orden, viene con su arroz, tajá o tortilla, su ensalada y su aguacate todavía adicional. Acordémonos que tenemos que consumir lo nuestro y ahorita tenemos la temporada de aguacate y es buenísimo consumir la grasa vegetal. La feria cuenta con el respaldo absoluto del MEFCA que brinda asistencia técnica a los protagonistas quienes cuentan con pequeñas fincas. Con cámara de Agenorobando en Crónica TN8, Dalila Álvarez.